Mi nombre es Omaira Bautista, gestora cultural de la Fundación Amaía, una organización comprometida con la promoción de la cultura, el patrimonio cultural y material y el comercio justo como una estrategia para mantener vigentes las tradiciones artesanales colombianas. Trabajamos y nos relacionamos con pequeños productores muy cercanos, con una relación de amistad de hace años y ejercemos este tipo de comercio. Hacemos parte también de la campaña Tibasosa, primer municipio de Colombia por el comercio justo y nos unimos a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo este sábado 9 de mayo. Vamos a compartir los 10 principios del comercio justo. El primero, las oportunidades para productores en desventaja. El segundo, la transparencia y la responsabilidad. El tercero, las prácticas de comercio justas. El cuarto, un pago justo por los productos, que normalmente es concertado con los productores. El quinto, le decimos no al trabajo infantil. El sexto, no estamos en acuerdo con la discriminación de género. Es por ello que buscamos alternativas para empoderar a las mujeres y también promover la libertad de asociación. Por eso el comercio justo trabaja con muchas asociaciones de pequeños productores. Las buenas condiciones de trabajo, el empoderamiento y el desarrollo de capacidades, la promoción del comercio justo y el respeto al medio ambiente. Queríamos compartir esos 10 principios del comercio justo, motivarlos e incentivar este ejercicio de comercio justo en todos los municipios de nuestro departamento Boyacá. Empezamos por Tibasosa. ¡Suscríbete al canal!